Muchas gracias por sintonizar el mundo bilineal. Les saluda ayer a Roberto con sus noticias locales más destacadas del día. Y una pareja en el condado Jones está tras las rejas después de que las autoridades los encontraron con armas de fuego y drogas. Humberto Quesada y Amber Floyd fueron encontrados en lo que parecía un vehículo abandonado el domingo en la mañana. La oficina de Alguacil del condado Jones dijo en una publicación de Facebook que después de verificar el bienestar de la pareja, los agentes encontraron un almacén de drogas y armas. A Quesada lo detuvieron por fabricación y entrega de sustancias controladas por portar ilegalmente un arma y también tenía una orden pendiente en el condado de Callaghan. Floyd enfrenta cargos de posesión de una sustancia controlada, posesión de marihuana y porte ilegal de un arma. Ambos fueron arrestados sin incidentes y están retenidos en la cárcel del condado Jones. Y bueno, los empleados del distrito escolar de Ablin recibirán un bono el próximo año escolar. Esto para ayudar a que los empleados se queden. En la reunión de la junta escolar, los fideicomisarios aprobaron un pago de retención de 2.000 dólares para todos los empleados que trabajaron este año y que se quedarán hasta el próximo año escolar. El primer pago de 1.000 dólares será en septiembre, luego 500 dólares en el otoño y otros 500 en la primavera. El superintendente David Young dice que es un esfuerzo para mantener a los empleados a bordo en medio de la continua escasez de personal. Y bueno, también en una conferencia de prensa, el superintendente dice que un estudio con estudiantes, partes interesadas y también miembros de la comunidad pronto va a revelar cómo el distrito puede mejorar sus servicios para los estudiantes en quinto y octavo grado. Los hallazgos podrían resultar en la creación de una escuela intermedia emparejando los quintos y sextos grados juntos, cambiando la estructura del nivel desde kinder hasta el quinto grado y desde sexto hasta el octavo grado. Él dice que una razón principal de la encuesta es apoyar a los estudiantes que pasan por algunos de los momentos más difíciles de la juventud. Sabemos que este es un momento significativo desde el punto de vista académico, emocional y de desarrollo para nuestros hijos y queremos nutrir su transición a través de un nuevo sistema de la mejor manera posible, dijo el superintendente. Y bueno, hace cuatro años las autoridades encontraron muerta a una mujer joven en un campo de Abilene. La policía solo tiene una persona de interés y cero arrestos por delitos y mientras el asesinato de Jenny Quinn de 20 años sigue sin resolverse. El cuerpo de Jenny Quinn lo encontró en un campo al noroeste de Abilene el 17 de abril del 2018. La joven de Leveland estaba en Abilene con un hombre que de su familia dijo era el novio. Él era Rick Don Henderson, de 56 años. A Henderson lo identificaron como una persona de interés al principio de la investigación, pero nada más se ha desarrollado. Una declaración de la policía de Abilene dice que todavía no hay pruebas suficientes para presentar un caso de asesinato en su contra, pero Henderson ahora está tras las rejas cumpliendo tiempo por dos cargos de drogas no relacionados con el asesinato. Henderson también enfrenta cargos de asesinato por su primera esposa desaparecida en Lubbock desde 1993, pero se declara inocente. El tío de Jenny Quinn, John Quinn, sigue buscando respuestas y nos dice que la policía de Abilene debería esforzarse más. Me gustaría ver más mano de obra, pero como dije, a medida que pasa el tiempo no lo ponen y no lo hacen. Y no quiero que pasen otros 25 años como lo fue para la otra esposa, Estefanía, dijo John Quinn. El año pasado un gran jurado acusó a Henderson por el asesinato de su esposa, Stephanie Henderson, y ahora John Quinn está esperando que Henderson enfrente el mismo cargo por su sobrina. La policía le pide a toda persona que tenga alguna información sobre este caso que se comunique el número que ve en pantalla. Y bueno, ahora pasamos con vos, Susi. Muy buenas tardes. Espero que nos cuentes un poco más de esas condiciones climáticas y qué nos esperan para el día de hoy, para el día de mañana adelante. Bueno, muchísimas gracias, Yara. Esas condiciones el día de hoy, marmolientes soleadas, un día agradable para pasear allá afuera, dándole ese vistazo. Podemos ver, bueno, cómo se mueve un poco de lado a lado la cámara del tiempo. Eso debido a esos vientos mayormente fuertes y es por eso que mantenemos una alerta de bandera roja vigente hasta las 8 de esta noche. Aquí en las imágenes del satélite y el radar podemos ver el desarrollo de ese frente frío. Un área de baja presión con esas lluvias fuertes, esas lluvias fuertes y tormentas eléctricas moviéndose más hacia el este durante el resto de esta noche. Pero aproximándonos aquí adentro del estado texano podemos ver esas condiciones en el radar el día de hoy. Tranquilos adentro de la región del Big Country con esas temperaturas en el rango de los bajos 60, cerca de amarillo, 70 grados, cerca de Wichita Falls, 78 grados. Un poco más cálido aquí en la ciudad de Adeline y aún más al sur del estado podemos ver esas temperaturas en el rango de los 90, 91 grados, en Oce 95 en San Antonio y cerca de los 100 grados a 99 grados en la ciudad de Laredo. Esta noche veremos esas temperaturas escender a lo mínimo de 41 grados. Veremos una noche despejada, fresca pero ventosa con los vientos desde el oeste noroeste entre 5 y 15 con ráfagas posibles de hasta 25 millas por hora. Y ya llegando el día de mañana veremos esas temperaturas todavía limitadas hasta los bajos 80 pero mayormente un día templado y ventoso con los vientos desde el oeste noroeste entre 10 a 20 con ráfagas posibles de hasta 30 millas por hora. Gracias Susi por tu reporte y bueno gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Yara Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes de las 5 y las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.